Presidente de la Asociación de Criadores de Caballos de Polo, en la rural, me imagino que disfrutando esta jornada, ¿no? La verdad que sí, tuvimos la suerte de tener dos días espectaculares. Veníamos con domingo y lunes, un frío bastante importante. Y ayer y hoy, dos días muy buenos, muy buena convocatoria de gente, muy buena convocatoria de caballos. Entraron 103 ejemplares, así que muy contentos. Hablábamos con los criadores la importancia de la asociación desde... Si uno analiza el tiempo atrás, cuando todavía no estaban los registros, la cantidad de ejemplares que había. Hoy, más la evolución de que son prácticamente excelentes todos los que se presentan, tanto acá como en Palermo o como en las canchas de polo, la importancia que tiene la asociación en todo eso, ¿no? La verdad que sí, la evolución de los últimos 30 años ha sido espectacular. En gran medida por el involucramiento de los grandes o de los jugadores importantes, que se han convertido en creadores importantes. Y de la gente del interior, el amante del caballo, que hace que el creador chico, hace que el creador grande también se involucre. Y el crecimiento ha sido espectacular. Tener hoy la información de qué es cada cosa, y cuando empecé a ver acá, en la rural de Palermo, ya tres o cuatro o cinco generaciones para atrás de caballos jugadores de alto hándicapes, es espectacular.